Muy buenas tardes para los que ya están conectados. Muy buenas tardes. Veo por allá a Berta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Angélica. ¿Cómo me les ha ido? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Cómo van con esas actividades? Ahí vamos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo van con esos trabajos? ¿Bien? Ah, recién envié la tarea del objetivo y las expectativas. Ah, ok. ¿No han tenido problemas para cargarlas? No, la verdad, pero no sé si en Colombia, tengo desconocimiento, no sé si en Colombia son los mismos grados que acá en Ecuador. Eh, con, pero no, no te entendí muy bien. Aquí tenemos nosotros diez años de educación básica. Ah, ok. No, acá son once. Entonces, esa era mi pregunta, porque como el momento en que yo puse, porque dice que indique el grado, no sé si de pronto va a haber dificultad cuando califiquen mi tarea. Porque yo puse, segundo de básica, enseñar las sumas sin reagrupación en el círculo del cero al novecientos noventa y nueve. Ok. Sí, podría quedar la impresión de que esa, de pronto, podría ser una actividad como de grado primero. Sin embargo, pues no, digamos que también ese tema se, se alcanza a ver en segundo. Eh, pero yo creería que tal vez se ve como, como al inicio del año. Pero, pero no, yo creo no, digamos que no, no es una variación muy, muy grande. Porque, bueno, digamos que acá en Colombia se trabaja, digamos, el ciclo inicial, que es, digamos, los primeros años, como hasta los cinco años. Es, eh, como prejardín, jardín y transición. Luego la primaria, entonces va de, desde primero hasta grado quinto. Y luego ya va la, la secundaria, que diría de grado sexto a once. Digamos, de sexto a noveno, es básica secundaria. Y décimo y once es educación media. Que, digamos, ya son los cursos más avanzados. Entonces, sí, o sea, ellos se gradúan en décimo, sí, en el, en el grado décimo. Ah, ya, ¿y salen como bachilleres? Sí, ellos se gradúan en, en once, digamos que, en noveno se, digamos que los estudiantes reciben un título de educación básica. Ajá. Y ya en grado once reciben el título de, de bachiller. Y ya, pues, depende del colegio, si es bachiller académico, que es el básico. O si el colegio tiene algún énfasis, entonces se gradúan, teniendo en cuenta ese, ese énfasis, lo que, lo que nosotros manejamos. Bueno, esa era mi preocupación, porque como acá en Ecuador, en cambio, tenemos diez años de educación básica, y tenemos inicial uno, inicial dos, que son de tres y cuatro años. En décimo, recién es básica superior, y luego tenemos los tres años de, de bachillerato. Ah, ok. Entonces. Sí. Creo que es un poco más avanzado, más, más grado. Más largo. Más largo. Más largo, claro. Eso, pero que no hay problema. Catorce. Sí. Esperemos las evaluaciones, la calificación. A ver qué te, qué te aparece. Sí, es más, más por eso. Y no sé si algunos de los que están conectados han tenido problemas a la hora de cargar las actividades. Es que algunos me decían que aparece, que pues no les deja, no les deja cargar y aparecen como algunas cuestiones. Gracias, profe. Algunas dificultades. Listo. Pues, profe, yo estaba intentando ahora cargar la de, la, la segunda tarea. Entonces, estaba subiendo, me dijo que debía ser como imagen, en esas estaba ahora. Y como colocando las explicaciones. Ah, ok. Ah, bueno. Sí, es que, inclusive ahí en el, en el grupo de WhatsApp, me han indicado que cuando van a enviar las actividades, aparece como un enunciado que dice, respuestas faltantes o no válidas. Sí, profe, pero me parece que eso, sí, porque a mí inicialmente yo cogí el título que tenía la, la página, así como. Las indicaciones. Y la, y la, y la coloqué. Y entonces me dijo que, que eso era como un plagio. Sí. Entonces, bajé ese y lo escribí y ya sí me lo dejé. Y ya. Es como muy delicada esta página, muy sensible. Sí, 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 no, lo que sucede es que este tipo de plataformas manejan ciertos aplicativos que detectan casi, casi de inmediato cuando, cuando uno transcribe documentos de otras actividades, ¿cierto? Que es, digamos, es como un, como una especie de, digamos, de, de plagio, ¿no? Que tú estás haciendo un trabajo y, y, y lo que haces no es analizar el texto de, de otra persona, sino que simplemente lo copias. Ajá. Vamos a dar el tiempo al máximo. Nuevamente, para todos, un cordial saludo. Vamos a dar inicio de esta tutoría, ya la número quince, si mis cuentas no, no fallan. Ya estamos casi en la, en la mitad de, del tercer curso, ya muy cercanos. estamos ya a más o menos 20 días de finalizar este curso, en verdad nosotros esperamos que a este momento este programa en verdad sea significativo, en realidad los elementos y todas las herramientas que tratamos de brindarles sean de gran utilidad, que tengan la posibilidad de aprender cosas nuevas y más en nuestro campo que nos tenemos que actualizar constantemente y pues precisamente parte de ello lo que estamos viendo. Bueno, entonces el día de hoy el tema central está relacionado con la enseñanza de las operaciones básicas con números naturales, entonces voy a iniciar hoy, voy a hacer digamos lo contrario de lo que hemos hecho en las anteriores, voy a iniciar verificando qué es lo que ustedes tenían que enviar, entonces vamos a ver las instrucciones que aparecen para la actividad que se debe enviar esta semana y partiendo de ello voy a mostrarles algunas herramientas que ustedes observaron en los tutoriales y demás, vamos a trabajar algunas actividades, algunos cuises o algunos de esos cuestionarios que son de una pregunta, tratando de analizar algunas situaciones y por último, pues analizaremos si el tiempo nos lo permite, analizaremos algunas de las actividades que enviaron algunos de ustedes, no sé si tal vez de las que tomé coincida con las que ustedes enviaron o simplemente pues analizar realmente qué fue lo que hicieron algunos compañeros y ver si realmente esas actividades cumplen con los criterios que se habían establecido en un principio. listo, con respecto a lo que les mencionaba hace rato, algunos les ha aparecido cuando están enviando las actividades, les aparece como un mensajito, voy a leer puntualmente qué es lo que dice ese mensajito, entonces cuando dan enviar dice respuestas faltantes o no válidas, entonces abajo aparece otro mensaje que dice tu tarea no se pudo enviar para ser calificado, dice detectamos problemas relacionados con el contenido de tu tarea, antes de volver a enviar la tarea consulta las notificaciones y realiza los cambios necesarios. Enviamos ese comunicado, queríamos ver desde coordinación qué sucedía, porque digamos en varias cortes ha sucedido lo mismo y la respuesta que nos da el coordinador es la siguiente, dice cosas que pueden suceder, dice falta información, tiene textos repetidos o no firmó o indicó que es un trabajo original. Entonces creo que lo que estábamos hablando ahorita sucede que digamos en este tipo de actividades nos dan algunos elementos, entonces por así decirlo nos dicen que lo que vamos a hacer es teniendo en cuenta, es teniendo en cuenta algún objetivo o alguna meta, etcétera, etcétera, y sobre eso tenemos que pues producir el material que nos están solicitando. Yo lo que les sugiero es no copiar porque pues sabemos que todos tenemos que incluir esa información, pero lo que debemos hacer es escribirlo, si digamos así el objetivo sea para todos, entonces lo que deberíamos hacer es teclearlo, escribirlo ahí, redactarlo de la misma manera y creo yo pues tener en cuenta eso y ya aparentemente ya el sistema pues va a arrojar que es un trabajo original, ¿cierto? Lo otro que yo les mencionaba en la tutoría anterior, revisando varios trabajos, se da cuenta que en algunos casos si cogen de verdad información o de páginas de internet o cogen así textualizado tal cual, cogen y pegan y el sistema automáticamente toma eso como si fuese una copia y no permite enviar la actividad, ¿listo? Otra persona me hacía una pregunta, me decía, profe, lo que pasa es que yo envié mi actividad y la calificación que me dieron fue 0.4, entonces ahí ¿qué pasó? ¿Sí? Ustedes recuerden que como son 5 ítems, ¿cierto? Cada ítem en teoría valdría como 0.2, entonces seguramente si esa persona recibió la calificación de 0.4 habría que tener presente que la persona que evaluó consideró que varios de los ítems o varios de los elementos que estaban solicitando no estaban incluidos dentro de lo que había sucedido. ¿Qué es lo que sucede? Si usted dice, no, pero de verdad yo ya hice mi trabajo y creo que mi trabajo está bien, lo que yo les he sugerido es enviar ese trabajo, si quieren, si de pronto no tienen inconveniente me lo pueden enviar a mi WhatsApp personal y lo revisamos, ¿sí? Recuerden que hay una partecita donde le da uno la posibilidad de copiar el link de la actividad que ustedes hicieran y eso se puede copiar, se puede pegar en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede ser? Sí, evidentemente si usted no ha leído muy bien las indicaciones que aparecen en la actividad, ¿cierto? O no tiene claridad, pues también puede suceder que no, digamos que a la hora de calificar, pues no haya coherencia y eso también puede ser un problema. Lo otro es que puede suceder si varias personas califican la actividad que se propuso, creo yo se tiene en cuenta la nota más alta con la que los hayan evaluado. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Digamos, para aclarar esas duditas que han surgido en el transcurso del desarrollo de las actividades. Bueno, entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, precisamente quiero iniciar mostrándoles qué es lo que nos piden para el desarrollo de la actividad de esta semana. Entonces, recordemos que el tema central es enseñanza de las operaciones aritméticas básicas. ¿Cierto? Entonces, en torno a ello, lo que nos piden es lo siguiente. Dicen, en esta tarea pondrás en juego tus conocimientos para concretar la meta de una tarea matemática escolar. Dicen, el objetivo de esta tarea es que pongas en juego tus conocimientos para concretar la meta de una tarea matemática escolar para el grado segundo de primaria. La meta, perdón, debe contribuir a una expectativa de aprendizaje de mediano plazo concreto. El tema es operaciones aritméticas. El objetivo de aprendizaje al que debes contribuir con la meta de la tarea es usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas entre números naturales. Entonces, debes escribir el objetivo de aprendizaje y debajo de él, el texto de la meta de la tarea que consideras puede contribuir a su logro. Después, debes justificar por escrito por qué la meta que presentas contribuye a ese objetivo. Entonces, de manera puntual, en el sitio donde ustedes envían, entonces, se debe colocar tal cual lo que piden. Entonces, el tema de la tarea, entonces, operaciones aritméticas. ¿Y cómo enviar? Dice, el título de tu trabajo es meta de una tarea para el tema operaciones aritméticas. Entonces, ¿qué pasa? Creo que muchas de los rechazos al enviar es que se cogen, digamos, esos textos que están acá y se pegan directamente al sitio de mi presentación. Entonces, automáticamente lo que le dicen, no, hay algunas falencias, entonces, vuelva a repetir, ¿cierto? Para que se pueda enviar sin ningún problema. Entonces, hay tres cosas que se deben enviar. Dice, asegúrate de incluir los tres ítems de la tarea. Primero, el objetivo de aprendizaje al que debes contribuir con la meta de la tarea. Segundo, la meta de la tarea que redactaste. Y tercero, la justificación del por qué consideras que la meta de la tarea que redactaste contribuye al objetivo de aprendizaje concreto. Envía tu tarea en los tiempos establecidos para que otros participantes la puedan revisar. Entonces, digamos que puntualmente, ¿cierto? Ahí nos indican paso a paso cuáles son los elementos que se deben tener presente para enviar la actividad, ¿cierto? Y también tener presente que estos mismos elementos, ¿cierto? Son los que yo debo tener en cuenta en el momento de realizar la calificación a mis compañeros, ¿cierto? Entonces, una recomendación importante. Como yo sé que voy a hacer una actividad que mis compañeros van a evaluar, ¿cuál es la recomendación? Me voy al sitio de mi presentación, ¿cierto? Y ahí se podrá anotar, ¿sí? No sé qué, bueno, en mi caso aparece. No sé si a ustedes también les aparece. O de pronto en el espacio donde uno tiene la posibilidad de evaluar otros trabajos. Y es tener presente la rúbrica que dan en ese momento, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjese que son algunos elementos que se deben tener presente. Creo que para este son solamente cuatro. Dice, ¿se presenta el objetivo de aprendizaje concreto indicado? ¿Se presenta la meta de la tarea que contribuye al objetivo de aprendizaje? ¿Se presenta la justificación de por qué la meta contribuye al objetivo de aprendizaje concreto? ¿Y la meta de la tarea presentada contribuye al objetivo de aprendizaje concreto? Es decir, una cosa es que se presente la meta, ¿cierto? Fíjese que en el segundo ítem es si se presenta la meta, ¿cierto? Y puede pasar que digan, bueno, no, sí, ahí está la meta. Pero el otro ítem, lo que dice es que será que esa meta sí contribuye al aprendizaje del objetivo que me están dando. Entonces, fíjese que una recomendación es eso. Mirar qué es lo que se evalúa, ¿cierto? Pensando en que en el momento en que yo redacte lo que me están solicitando, ver si eso sí cumple o si cuando alguna persona me vaya a revisar, efectivamente lo que yo esté haciendo sí va a tener en cuenta esos criterios, ¿sí? Es más, es más por eso. Otra persona también me preguntaba al respecto de, bueno, esa justificación es un enunciado o una justificación también puede ser el proponer una actividad. Y la respuesta es que cualquiera de las dos es válida, ¿cierto? Entonces, sí es importante que en el momento de realizar la justificación, pues debe ser coherente, ¿cierto? Con lo que la meta que se propuso sea, digamos, asertiva y se tenga presente el objetivo o se contribuya al objetivo, ¿cierto? Que otras cosas también es importante tener presente. Ah, Claudelena pregunta que si se puede mejorar la nota. Sí, fíjense que si en cualquier momento, ¿cierto? Lo que uno puede hacer es modificarla, digamos, uno ingresa a la parte donde yo ya me he enviado mi actividad, la puedo modificar y lo que yo les he sugerido es, la pueden modificar y la envían al grupo. Y le envían y ponen una tica, compañeros, solicito el favor, me evalúen la actividad. Como ahí aparece el link que ustedes comparten, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier persona ingresa y nuevamente, ¿cierto? Hace una calificación de la actividad y como ya les mencionaba, la nota más alta es la que, digamos, el sistema mantiene dentro de los resultados, ¿listo? Entonces, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, ¿para qué? Para que lo tengamos presente, ¿listo? Ahora, no sé si hasta este momento tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda. ¿Listo, Angélica? ¿Te escuchamos? Sí, profesor, por tener claro, el segundo grado de que ustedes hablan, los niños, ¿cuántos años tienen? En teoría deben tener, para segundo grado, siete años. Siete años deben tener acá. Digamos, dentro del... Sí, los niños a la edad de seis años, en general, ingresan ya a grado primero, siete años, grado segundo. ¿En ese grado ya aprenden las tablas de multiplicar o todavía no? Bueno, se esperaría, digamos que ahí todavía en cuestión de la multiplicación se espera. Digamos que también depende de la institución, ¿no? Uno esperaría que a finales de grado segundo el estudiante ya multiplique o por lo menos ya haya desarrollado la noción de la multiplicación como suma reiterada, ¿sí? Pero digamos que ya aparecen, digamos, esos avances de los algoritmos, pero como te menciono, depende también de la institución, ¿cierto? Dependiendo de la intensidad horaria que se maneje, ¿cierto? Si es privado o público, dependiendo también la cantidad de tiempo que se le dedique, pero sí, en general ya se debería tener la multiplicación. Pero entonces asumo que suma y resta con reagrupación ya. Sí, sí, claro. De centenas. Y a gracias, Pablo. Es lo que uno espera, ¿no? Ese es el objetivo. Gracias, Pablo. Sí, ahora hay que mirar. Listo. Otra pregunta dice, ¿de dónde se saca ese link? Precisamente, si ustedes lo notan de lo que yo les estoy compartiendo, fíjense que acá, al lado derecho, bueno, acá, fíjense, acá al lado derecho aparece algo que se llama enlace para compartir. Entonces, ese enlace es el que ustedes pueden utilizar para enviar las actividades para que se les haga la respectiva revisión. ¿Listo? Bueno. Fíjense que, como, digamos, el objetivo es el trabajo con las operaciones, ¿cierto? Con las operaciones básicas. Fíjense que dentro de los módulos, dentro de los videos que ustedes tuvieron la posibilidad de ver esta semana, nos dan como unas pautas generales, ¿cierto? De lo que es, entre otras cosas, el sentido numérico, y nos muestran algunos ejemplos que uno puede tener en cuenta en el momento del desarrollo de objetivos, ¿cierto? De expectativas de nivel superior, de nivel medio, e inclusive proponen algunas metas puntuales que nosotros podríamos tomar. Como herramienta, ¿cierto? Repito, como herramienta más no, como tomar eso que nos muestran y traerlo a las actividades que nos proponen, ¿cierto? Entonces, fíjense que voy a compartirles, digamos, fíjense que estamos dentro de las operaciones, ¿cierto? Dentro de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, y nos muestran algunos elementos que se deben tener presente en el momento de desarrollar el sentido numérico, ¿sí? Voy a leerles así como muy rápido. Entonces, dice, por ejemplo, comprender significados de los números, conocer en qué situaciones es adecuado el uso de los números, identificar cantidades en situaciones cotidianas, usar métodos cuantitativos para comunicar procesos, discernir cuándo es apropiado responder un valor aproximado o exacto, detectar relaciones entre números, elegir el procedimiento de cálculo más adecuado, inventar métodos para realizar operaciones aritméticas, establecer comparaciones entre números, reconocer errores numéricos, percibir y comprender patrones numéricos, elegir la mejor forma de representar los números, aceptar diferentes estrategias en la resolución de un problema aritmético. Pregunta. Estas habilidades corresponderán, digamos, a expectativas de qué nivel. Serán de nivel básico, serán de nivel medio, serán de nivel superior. ¿Ustedes qué consideran al respecto? ¿Qué creen? Sí, profe. Sí. Creo que es de nivel medio y básico. De nivel básico y medio. ¿Listo? ¿Alguien más? Básico y medio. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo creo, profe, que puede incluirlas todas porque como es un proceso que va alcanzando, entonces puede ser que inicialmente alcance una, luego llega al medio y alcanza a la otra, y al final como que pule todo y ya uno dice, no, este ya está súper bien. Pero más como de tipo medio. De tipo medio. Fíjense que lo que, digamos, diferencia, ¿cierto? Esos niveles de aprendizaje, ¿cierto? Esas habilidades o esas expectativas depende en mayor sentido el tiempo que yo tome para poder desarrollar algo como eso, ¿cierto? Fíjense que cuando nos hablan de las habilidades que caracterizan el sentido numérico, no sé si ustedes recuerdan que cuando hablábamos de desarrollar el sentido numérico decíamos, eso es todo un proceso, ¿cierto? Y entonces ese proceso puede tomar un año, puede inclusive tomar toda la básica para hacer que el sentido numérico se desarrolle, porque pues tiene muchos, digamos, muchos elementos, pero fíjense que lo que ustedes dicen es muy acertado, ¿cierto? Puede que, ¿cierto? A medida que los estudiantes van avanzando, puede que vayan desarrollando algunos, ¿cierto? Y seguramente para alguno de ellos no se requerirá tanto tiempo como en otros, ¿cierto? Entonces fíjense que sí es la combinación como de ciertas expectativas, pero entonces miren que ahí es donde empieza como a discernir la situación, ¿cierto? Porque cada uno de ustedes puede identificar que tal vez esto se pueda desarrollar en un tiempo específico o de pronto en un tiempo más corto, ¿cierto? Por ejemplo, establecer comparaciones entre números, ¿cierto? Entonces fíjense que si uno dice establecer comparaciones entre números, ¿eso qué puede ser? Digamos que si yo estoy comparando, haciendo comparaciones entre números de la misma naturaleza, ¿cierto? Entonces estoy comparando, por ejemplo, números naturales, ¿cierto? O estoy comparando números fraccionarios, seguramente uno dice, bueno, de pronto voy a demorarme cierto tiempo. Pero ¿qué sucede si esa comparación entre números es entre los números decimales y los números fraccionarios? Seguramente la expectativa puede variar, ¿cierto? Entonces usted dice, oiga, no, pero espere, ¿por qué? Si yo me pongo a hablar ya de comparar de ese estilo, entonces podríamos pensar que este ya no es tanto una expectativa de nivel medio, sino que qué tal de pronto me vaya a demorar un poquito más, ¿cierto? Pero fíjense que también depende de la interpretación que cada uno, ¿cierto? Establece a través, o bien sea de su experiencia, o pues a través también de elementos como los estándares que nos dan este tipo de herramientas ya puntuales, ¿listo? Bueno, entonces... Nos dan algunas, ¿cierto? Fíjense que dentro de ese desarrollo numérico nos dicen que hay algunos elementos que podemos considerar como unas expectativas de nivel superior, ¿cierto? Entonces nos dicen cosas como usar métodos cuantitativos para comunicar procesos e interpretar informaciones, elegir el procedimiento de cálculo más adecuado, más adecuados a los datos disponibles, inventar métodos para realizar operaciones aritméticas. Fíjense que cuando le hablan a uno de inventar métodos es, claro, ya es una cuestión que uno consideraría que es avanzado, ¿cierto? Porque primero el estudiante tendría que conocer los métodos convencionales al derecho y al revés para tener la posibilidad de inventar otro, ¿no? Entonces eso creo que ya es un poquito más avanzado, ¿no? Reconocer errores numéricos, percibir y comprender patrones numéricos, aceptar diferentes estrategias en la resolución de un problema aritmético, ¿cierto? Entonces fíjense que nos dan unos elementos de nivel superior en los que nos indican que el tiempo para poder llegar a cumplir un objetivo o se supondría requiere una extensión de varias actividades, inclusive varios periodos para poder avanzar. Bueno, pues acá nos dan algo de objetivos como de nivel medio y nos dicen que precisamente algo de los elementos que se tienen en cuenta son algunas propiedades de las operaciones, ¿sí? De las cuatro básicas, adición, sustracción, multiplicación y división, ¿sí? Algunas propiedades puntuales, ¿listo? Bueno, y más adelante también nos dan como algunas herramientas, bueno, acá nos desutiliza diferentes estrategias para calcular el resultado de una multiplicación. Creo que este ya es un poco más dado al nivel medio, ¿cierto? Porque ya se va, por ejemplo, ya no a estrategias de solución de problemas, ¿cierto? O ya no a la solución de algoritmos, sino que es específicamente al resultado de una multiplicación, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya nos vamos de un nivel superior a un nivel medio, ¿cierto? Entonces, seguramente, si yo quiero completar este objetivo, que es utilizar diferentes estrategias para calcular el resultado de una multiplicación, requeriremos más de una actividad, ¿cierto? Pero, seguramente se espera que con un par de actividades se pueda cumplir con ese objetivo, ¿listo? Y, bueno, por acá les quería compartir otra cosita. Ah, ¿qué más? ¿Qué más para abajo? Déjenme un segundito por acá que nos estaban compartiendo algunas metas. Esperemos que... Ah, bueno. Listo. No, esto es más como... De acuerdo a cierta actividad, una de las actividades también que nos proponen para esta semana, y es responder a una pregunta, ¿cierto? ¿Cuántos rectángulos diferentes puedes construir con 12 cuadritos de la hoja cuadriculada de tu cuaderno? ¿Cierto? Y, a partir de ello, pues, ya nos generan algunas metas, ¿cierto? Específicas. En este caso, una de las metas es identificar que, aunque la multiplicación con números naturales cumple la propiedad conmutativa, el papel del multiplicando es diferente al papel del multiplicador. Y superar errores como usar unidades que no corresponden a las cantidades que resultan de dicha multiplicación. Entonces, fíjense que para este caso, o para esta actividad en particular, lo que nos indica es que puntualmente, dice que nos hablan de abordar la multiplicación a través de la propiedad conmutativa. ¿Listo? Pero, en el momento de realizar, digamos, las construcciones, es tener presente que la propiedad conmutativa, si nos dice que el orden de los factores no altera el resultado, pero sí se debe tener presente, ¿cierto? El papel que cumplen los elementos, ¿cierto? Porque no... Si yo, por ejemplo, digo 3 por 4, entonces lo que yo digo es 3 veces el número 4, ¿cierto? Pero si yo lo pongo al revés, ¿cierto? 4 por 3, entonces ya cambia, ¿cierto? Aunque yo sé que es el mismo resultado, entonces la interpretación es 4 veces el número 3, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso, o para esta actividad, es una meta que se espera se pueda desarrollar en el transcurso o en el desarrollo de esta actividad, precisamente. ¿Listo? Entonces, fíjense que nos dan, digamos, ciertas herramientas en el desarrollo y lo que nos invita es a analizar y a reflexionar, entre otras cosas, y poder diferenciar entre los diferentes niveles de expectativas que nosotros esperamos en el desarrollo de un tema. Bueno. Voy a irme a una de las actividades, de los cuises, y yo no sé si ustedes notaron, pero fíjense que en este módulo, los cuises, esos cuises que son de una pregunta, tienen un orden muy específico. No sé si tal vez lo notaron, pero cada uno de los cuises, a medida que se van proponiendo, están analizando una parte del desarrollo de las actividades, es decir, hay una actividad que se centra en las expectativas de nivel superior, hay otra que se centra en los objetivos, hay otra que se centra en las mejores de una actividad, la otra se centra en los materiales y recursos, la otra se centra en errores y dificultades, hay otra que aborda la modificación de una actividad, otra que tiene en cuenta el agrupamiento y la interacción, y hay otra que tiene presente la formulación, no sé si lo notaron, pero pues es muy interesante, dado que cada una empieza a enfatizar, en cada uno de esos elementos que hemos venido trabajando, desde la primera clase de este tercer curso, y pues lo que se espera, es que se haga el análisis de cada uno de esos elementos, por ejemplo, vamos a analizar esta primera, que recibe el nombre de lotería, entonces, quiero que la analicemos un poquito, y que me den ustedes su punto de vista, dice, cada semana un profesor propone un juego de lotería a sus estudiantes, el juego consta de varios tableros con números, uno para cada estudiante, y dos tipos de dados, dos dados con números del uno al seis, cada uno, y un dado con las operaciones suma, resta, multiplicación y división, los escolares deben lanzar los tres dados, y realizar la operación aritmética, indicada en el dado, de las operaciones con los números obtenidos, en los otros dos dados, después de realizar la operación correspondiente, cada escolar comunica el resultado a sus compañeros, para que quien tenga el número en su tablero lo cubra, quien cubra todo su tablero, de primero, gana el juego, primero, pues, identificar que es una actividad bastante interesante, ¿cierto?, que da la posibilidad, en medio del juego, de realizar, las diferentes operaciones, ¿cierto?, de suma, resta, multiplicación y división, y aparte, pues, contribuye a que el estudiante se entusiasme, y, entre otras cosas, obviamente, que la interacción es, es bastante evidente, y pueda, pues, llevar a cabo el desarrollo del objetivo, que se está, que se está esperando, bueno, frente a esto, entonces, nos dice lo siguiente, dice, ¿a cuál expectativa de aprendizaje, de largo plazo, contribuye este juego? Dice, resolver situaciones, que implican, operaciones de la estructura aditiva, y multiplicativa, el otro, comunicar o expresar resultados, de las operaciones aritméticas, la otra, reconocer las propiedades, de la adición y de la multiplicación, y, por último, desarrollar habilidades, del sentido numérico, relacionadas, con las operaciones aritméticas, entonces, fíjense que ahí nos preguntan, sobre, una expectativa a largo plazo, ¿cierto?, o una expectativa de nivel superior, entonces, la pregunta es, ¿cuál, de todas, esas expectativas, que nos muestran, es la que ustedes consideran, está contribuyendo, a este juego, si quieren, piensen un momento, y, si quieren, escriben a través del, a través del chat, si quieren, levantar la manita, me van diciendo, ¿el listo? ¿alguien levantó la mano, Angélica, escuchamos? Sí, profe, como dice que es a largo plazo, asumo yo que, sería desarrollar habilidades de sentido numérico, relacionadas con las operaciones aritméticas, operaciones aritméticas, listo, bueno, Adriana, dice que la cuatro, la misma, ok, listo, muy bien, ¿alguien más? Gracias. ¿listo? Bueno, entonces, fíjense que, bueno, nos aparecen algunos, algunos objetivos, ¿cierto? Y, como les he mencionado, es tener en cuenta, por ejemplo, la primera nos dice, resolver situaciones, que implican operaciones, de la estructura aditiva, y multiplicativa, uno diría, bueno, si es resolver situaciones, habría que ver, cuánto tiempo, podríamos, tardar, en que, en proponer situaciones, que los estudiantes puedan resolver, ¿cierto? Utilizando la suma, la resta, o la multiplicación y división, ¿cierto? Seguramente, uno pensaría, que este es un objetivo, de nivel medio, ¿cierto? Un objetivo que, se puede desarrollar, en cierta cantidad, de, de sesiones, comunicar, o expresar resultados, de las operaciones aritméticas, inclusive, considero yo, no sé si, pronto ustedes tengan, otro, otra perspectiva, pero yo, pensaría que, bueno, comunicar, o expresar resultados, de alguna operación, podría tomarse, inclusive, como una meta, ¿no? Veo los resultados, y, manifiesto la, la solución, y eso, es perfectamente, se, se podría manifestar, dentro de una, dentro de una sesión. Reconocer las propiedades, de la adición, y la multiplicación, lo mismo, digamos, en ciertas sesiones, ¿cierto? Podríamos tener eso, como, como un objetivo, de nivel medio, pero el último, si efectivamente, cuando me hablan, desarrollar habilidades, del sentido numérico, fíjense que ya nos amplían, nos dicen, no, esto es a largo plazo, y específicamente, ya relacionado, con las operaciones aritméticas, ¿cierto? Y fíjense que, desarrollar habilidades, del sentido numérico, relacionado con las operaciones, aritméticas, podría, incluir, ¿cierto? Todo lo que está, en la parte de arriba, ¿cierto? Resolver situaciones, comunicar resultados, reconocer las propiedades, ¿cierto? De la adición y multiplicación, entonces, todo eso, estaría abarcando, en el último objetivo, ¿cierto? Teniendo presente, una expectativa, de nivel superior, uy, esperame, creo que no puse el resultado, ahí, perdón, desarrollar, ¿cierto? Bueno, usted nos dice, algo así como, dice, el uso de métodos cuantitativos, y reconocer errores de cálculo, bueno, dice, este juego, sirve para desarrollar, las habilidades, del sentido numérico, relacionadas con las operaciones, arenéticas, el uso de métodos cuantitativos, y reconocer errores de cálculo, estas habilidades, se constituyen, en un punto de referencia, para establecer, las expectativas, de aprendizaje, de largo plazo, que se tienen en cuenta, para, planificar tareas, muy bien, listo, tenemos la siguiente, vamos a ver, trabajar unas dos más, y nos vamos a las actividades, hay otra actividad, que es denominada, la tarea de los ahorros, la siguiente tarea, está diseñada, para escolares, de tercero de primaria, Laura, y su hermano Jacobo, reciben cada uno, 500 pesos diarios, para sus ahorros, Laura guarda 300, y gasta 200, Jacobo guarda 200, y gasta 300, hoy revisaron, sus ahorros, y ambos tienen, 1,200 pesos, significa, que ahorrar, como Laura, es igual, que ahorrar, como Jacobo, el profesor, entrega, varios billetes, impresos, de 500, 300, y 200, a cada niño, luego, les pide, que utilicen, los billetes, para explicar, su respuesta, a la pregunta, cuál, de las siguientes frases, puede ser, un objetivo, de aprendizaje, al que, el profesor, quiere contribuir, con esta tarea, entonces, nos hablan ya, de un objetivo, cierto, y nos dice, utilizar métodos, cuantitativos, para comunicar, procedimientos, e interpretar, informaciones, identificar, que, para la edición, de números naturales, se cumple, la propiedad, conmutativa, y superar, el error, de considerar, que a menos b, es igual a, b menos a, relacionar, dos o más cantidades, mediante, sumas, restas, multiplicaciones, o divisiones, para justificar, la respuesta, a una situación, y, por último, utilizar, diferentes estrategias, o procedimientos, para calcular, el resultado, de una multiplicación, entonces, ¿cuál, de ellas, consideran ustedes, que, digamos, podría ser, el objetivo, aprendizaje, el que el profesor, quiere contribuir, la cuatro, profe, utilizar, las diferentes, estrategias, listo, ¿alguien más? ah, bueno, acá en el chat, pero no puedo, un segundito, Adriana dice, que la uno, utilizar, métodos, cuantitativos, para comunicar, procedimientos, a interpretar, informaciones, listo, ¿alguien más? bueno, Angélica, menciona, considera, que es la cuatro, es la que más, la que más se acerca, listo, ¿alguien más? listo, entonces, algunos mencionan, que la primera, es utilizar, métodos, cuantitativos, para comunicar, procedimientos, a interpretar, informaciones, o, dicen que la cuatro, utilizar, diferentes estrategias, o procedimientos, para calcular, el resultado, de una multiplicación, entonces, digamos, para dar respuesta, habría que ponernos, un poquito, en el papel, de ese profesor, ¿cierto? ¿qué es lo que él, está haciendo? ¿cierto? ¿cuáles son, entre otras cosas, los elementos, que está utilizando, y también, tener presente, en este caso, qué, digamos, qué contenido, es el que él, quiere desarrollar, ¿cierto? Dada la situación, como, se mencionaba, la operación, a la que él, quiere, quiere, contribuir, es a la operación, de multiplicación, ¿no? Digamos que, puntualmente, digamos, cuando, pues, aparecen, dientes de 500, 300 y 200, les pide, que con esa herramienta, justifique, ¿cierto? ¿cuál puede ser, la, la respuesta? Entonces, pues, a partir de ello, uno puede proponer, digamos, ciertos objetivos, voy a mostrar, lo que, lo que nos muestra, el sistema, entonces, digamos que, si uno mira, la primera red, digamos, el primer objetivo, que es utilizar, métodos cuantitativos, pues, digamos que, en cierto modo, se, digamos, se está trabajando, dentro de la situación, pero, digamos que, el objetivo de abajo, está un poquito, más específico, está más dado, a, a una operación, ¿cierto? Digamos que, uno pensaría, que el objetivo, que está en la parte de arriba, es un poquito, más general, ¿cierto? y tal vez, digamos, a lo largo de utilizar, métodos cuantitativos, pues, eso podría abarcar, digamos, un poquito más de, de temas, una cantidad, mayor de actividades, entonces, bueno, el sistema nos dice, que, que es este, de utilizar diferentes estrategias, ahora, pues, quisiera que hagamos la, justificación, dice, esta descripción, corresponde, a un objetivo aprendizaje, relacionado, con la multiplicación, aunque la multiplicación, tiene un significado, como suma reiterada, la tarea de ahorros, se puede resolver, con sumas o restas, sin necesidad, de realizar multiplicaciones, es decir, esta tarea, no contribuiría, tanto, al objetivo, ¿listo? entonces, para que lo tengamos, precioso, bueno, mmm, esperense, un segundito, ¿qué hora tenemos? son las 5 y 50, ¿no? yo creo que, vamos, no sé si, nos vamos a analizar, la última, o vamos a, eh, ¿lista Adriana? ¿tienes la mano levantada? eh, sí señor, buenas tardes, eh, profe, es que tengo una inquietud, con respecto, a la pregunta, que aparece ahí, donde dice, que, revisaron sus ahorros, y ambos tienen, mil, mil doscientos, entonces, no entendí, porque salen los mil doscientos, sí, no, 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 y, si tú te das cuenta, precisamente, esa pregunta, es la que genera, el debate, ¿cierto? porque, pues, evidentemente, eh, claro, uno dice, no, ¿cómo va, cómo va a pasar eso? ¿cierto? entonces, eso no puede pasar, ¿cierto? obviamente, porque, digamos que, eh, de inmediato, ¿cierto? digamos, si yo tengo una, digamos, en el caso de los niños, si tienen, digamos, una noción, digamos, de, de, de la suma reiterada, eh, se podría pensar que, automáticamente, dice, no, espere, porque no es lo mismo, ¿cierto? entonces, uno diría, no, en ese caso, entonces, yo como más, te digo, no, pues, evidentemente, Laura borra más, ¿no? Sí, por eso hablaba yo, de la, de utilizar métodos cuantitativos, pues, porque ellos tienen que hacer ahí, como un análisis, ¿no? más, como más. Sí, sí, no, claro, o sea, de hecho, ellos, ellos, eh, tienen que utilizar, eh, esos métodos cuantitativos, sino que, lo que yo percibo es que, digamos, esta, respuesta, lo que nos indica es que, como es un objetivo, digamos, que es, es, es un objetivo de nivel medio, entonces, lo que yo les decía, o sea, si uno habla de métodos cuantitativos, digamos que eso, digamos que es un poco más general, si me, si me hago entender, porque esos métodos cuantitativos, entonces, puede ser suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Inclusive, si, si nos vamos a otros, digamos, a otra, otra cuestión más amplia, por ejemplo, métodos cuantitativos, para comparar fracciones, o sea, digamos, ese método cuantitativo, sirve, digamos, para, para muchos más temas, ¿cierto? No significa, ¿cierto? No significa que no esté incluido, sí, claro, los métodos cuantitativos están incluidos, pero, la pregunta está más hacia un, como una expectativa de nivel medio, y mira que precisamente, la pregunta es el, el plus, ¿no? Que uno, pero que, ellos tienen que ver con los billetes, justificar, o sea, digamos, lo que se espera, lo que el profesor espera, es que ellos justifiquen, a través de los billetes que le dan, que efectivamente, Laura ahorra más, ¿cierto? Ese es el, digamos, creería yo que ese es como el, ese es como el objetivo, el objetivo. Oh, bueno, gracias, ¿listo? Bueno, sí, ya, bueno, supongo ya habían hecho el análisis de las, de las otras actividades, ya por tiempo, vamos a, quisiera que analizáramos algunas de las actividades que, que ustedes subieron a la plataforma, si de pronto le coincide con la que usted hizo, pues, me disculpo, pero pues digamos que es importante, eh, analizar ese tipo de situaciones, y ver también, y hacer el ejercicio acá entre todos, de evaluar esas, esas actividades, ¿listo? Entonces recordemos que ya, ya, ya nos, ya les había mostrado, eh, que en sí lo que nos dan un objetivo, ¿cierto? Que es usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas, entre números naturales, y lo que piden es a través de ese, de ese objetivo, proponer una meta, ¿sí? O sea, un objetivo para una tarea específica, ¿cierto? Que pueda contribuir a ese, a ese logro, ¿listo? les voy a compartir, ¿qué es lo que nos vamos a hacer? 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 Carlos nos dice, bueno, título, problemas de adición, grado segundo, la meta, reconocer situaciones de su medio habitual para resolver problemas que requieran de la adición. Objetivo, resolver de manera individual o grupal problemas extraídos de la vida cotidiana. Justificación, al presentarles problemas de la vida cotidiana, identifica con más facilidad la operación aritmética a realizar, en este caso, la adición. Ejemplo, mi papá me regaló 500 pesos y luego llegó mi tío, quien dijo que guardara 350 pesos más para el colegio. Pregunta, ¿cuánto dinero tendré ahora? Si ustedes les pusieran a evaluar esta, ¿ustedes qué dirían? Entonces, un momentico, me voy a devolverme por acá. Y vamos a recordar los ítems. Vamos a ir por acá corriendo. Entonces, recordemos los ítems. Entonces, ¿se presenta el objetivo de aprendizaje concreto? Entonces, analicemos. ¿Se presenta el objetivo de aprendizaje concreto indicado? ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, aparte digamos que se propone primero la meta y luego se propone el objetivo, ¿no? Y una justificación y un problema. Entonces, pregunto. ¿El objetivo que está en esta actividad cumple con lo que se había pedido? Estoy pensando. Loading, loading. Sí, no, tranquilos. Vamos a ver si aquí alcanzaremos el optimista. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí o será que no? ¿Y por qué? Ustedes ahí lo que ponen en el objetivo dice resolver de manera entidad o grupal problemas extraídos de la vida cotidiana. Sí. Ustedes me dicen, venga, ¿será que sí? Quizás debió como especificar mejor lo que deseaban, ¿no? Bueno, bueno, ya vamos a ver. Cecilia. Cecilia, ¿te escuchamos? ¿Listo? Cecilia, ¿levantaste la mano? ¿Te escuchamos? No sé si Cecilia no se escucha. Bueno, Cecilia y Angélica. Cecilia, sí, te escuchamos. Ay, es que me tocó colocarme audífono. Ah, ok, perfecto. Qué pena, yo hablando y hablando y no. Pues para mí eso, para mí ese no es un objetivo. Es más como un desempeño, ¿sí? Porque dice que resuelve de manera individual o grupal problemas extraídos de la vida cotidiana. Entonces, ese no sería un objetivo para mí. Más bien esa que está planteada como meta sería el objetivo. Sí, ok, bueno. Listo, ya vamos a mirar entonces. ¿Alguien más? ¿Angélica había levantado la mano? Sí, profe. Bueno, justamente he estado pensando en que el objetivo más bien está planteado como una actividad para clase, como una meta. Ok. Bueno, pues déjeme decirle que los corché a todos. Miren lo que dice el enunciado. Pónganle cuidado. Y fíjense que hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. El objetivo. Les voy a leer cuál es el objetivo. Dice, usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas entre números naturales. ¿Sí ven? Los corché. Bueno, fíjense que en esta actividad nos dicen, la meta tiene que darse en torno al objetivo. ¿Sí ven? Los corché. No, 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 no. Listo. ¿Sí ven? Fíjense que el objetivo en esta actividad ya no lo da. Nos dicen, teniendo en cuenta el objetivo, usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas entre números naturales. ¿Sí? Y entonces, miren qué es lo que pasa. Por ejemplo, en este caso. En ese primer ítem habría que colocar no. Porque miren que inclusive la pregunta ya está. Dice, ¿se presenta el objetivo de aprendizaje concreto indicado? O sea, ya el objetivo nosotros ya lo tenemos. ¿Cierto? Era escribirlo. ¿Cierto? Ya viendo que, digamos, la plataforma es muy exigente. Entonces, no copiarlo, sino escribirlo, digitarlo tal y cual. ¿Cierto? Y miren qué pasa con los ítems de ahí hacia adelante. Dice, ¿se presenta la meta de la tarea que contribuye al objetivo de aprendizaje? Uno podría decir, bueno, sí hay una meta, pero es que si partimos que el objetivo de aprendizaje no es. Entonces, podría decir, bueno, en este caso sí. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa si yo parto por colocar, por analizar el objetivo que no es? Pues, evidentemente, puede pasar que de ahí en adelante la respuesta o la calificación que me dé la persona, pues va a ser una calificación negativa. ¿Cierto? Y es allá donde yo voy que es importante, digamos, tener mucha claridad al respecto de, ¿cierto? Lo que se espera ustedes incluyan en cada tarea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dice, se presenta la meta de la tarea que contribuye al objetivo. Pero si no es el objetivo, pues yo diría, bueno, en este caso sí. ¿Se presenta la justificación? Puede que sí, pero fíjese que partimos porque el objetivo que estaba proponiendo esta persona no es el que debíamos tener en consideración. ¿Listo? Vamos a ver uno así muy rápidamente ya para cerrar. ¿Listo? Entonces, y miren qué, miren cómo está propuesto este. Entonces dice tema, y fíjese que en cuanto al tema también, el tema es operaciones aritméticas, ¿cierto? Creo que acá, bueno, en este no sé, el título, problema, bueno, creo que no lo han analizado muy bien. Listo, entonces el tema, operaciones aritméticas, grado segundo, objetivo de aprendizaje. Usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas entre números. Listo. Siguiente. Entonces, la meta, dice, utilizar diferentes métodos para contar y resolver problemas, por medio de la adición y sustracción, justificando sus respuestas. Entonces, si nos vamos a la evaluación y diríamos, bueno, ¿se presenta el objetivo de aprendizaje? Sí, que es el que ya nos habían dado. Segundo, ¿se presenta la meta de la tarea que contribuye al objetivo de aprendizaje? Se presenta la meta, ¿cierto? No significa que la meta, ya estamos diciendo que esa meta contribuye, ¿cierto? Entonces, diríamos que sí. Siguiente. Se presenta la justificación de por qué la meta contribuye al objetivo de aprendizaje. Entonces, aparece una justificación, ¿cierto? Y entonces dice, la meta contribuye al objetivo porque permite hacer operaciones y cálculos con operaciones como la adición y la sustracción para llegar a la solución de problemas del contexto. Describe y justifica los procedimientos que realiza. Ahora, ¿será que esa meta sí contribuye al objetivo de aprendizaje? Utilizar diferentes métodos para contar y resolver problemas por medio de la adición y sustracción, justificando sus respuestas. Entonces, ¿será que en una clase podríamos hacer eso? Utilizar diferentes métodos para contar y resolver problemas por medio de la adición y sustracción. Bueno, seguramente, digamos que ahí es donde entra como el debate, ¿no? ¿Será que en una clase podremos hacer eso? Seguramente. Ahora, no hay que olvidar que lo que nos piden en el objetivo son algoritmos no convencionales, ¿cierto? Es decir, no nos dicen, utilice el algoritmo de la suma, entonces poner un numerito arriba, el otro abajo, realizar la suma de unidades con unidades. Dicen, no, utilice otro método. ¿Cierto? Para poder contribuir al objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinan? ¿Que esa meta sí contribuirá? ¿O será que esa meta se parece más es como un objetivo? Pregunta. Ya son las ocho y cinco, ya vamos cerrando. Profesor, yo pienso que esa meta está muy amplia para el objetivo. Yo pienso que debería ser un poco más concreto, más específico. Más concreto. En cuanto a la actividad que vas a realizar. Sí. En esa. Pues fíjense que, digamos que ahí estamos, como les digo, digamos que es mi percepción, pero pues evidentemente uno dice, venga, tal vez, si con una actividad muy chévere se pueda, pero pues sigue siendo un poquito general, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso uno diría, bueno, de pronto los tres ítems sí, pero de pronto la meta sea muy amplia y entonces uno podría realizar la calificación y aportarle a la persona con un comentario. Es decir, bueno, en esta meta se percibe como muy amplia y lo que se sugiere es modificarla para que, digamos que sea algo desarrollable en una sesión de clase y contribuya al trabajo no convencional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo esta, voy a tomar esta, que dice utilizar bloques, mire esta meta, utilizar bloques multibase para resolver adiciones. Y sus sustracciones sin utilizar el algoritmo vertical. Entonces uno dice, bueno, en esa puede que sí. ¿Y qué es lo que dice la justificación? Dice, esta meta permite que los estudiantes calculen operaciones de suma y resta utilizando métodos diferentes a los algoritmos ya conocidos. Se deben tener presente el uso de materiales manipulativos como los bloques multibase. Entonces, fíjense que esto cambia un poquito, ¿no? Que uno dice, bueno, en una clase seguramente de pronto haciendo tres o cuatro problemitas se pueda, digamos, hacer o tratar de resolver, ¿cierto? De manera manipulativa con los bloques multibase y seguramente podríamos contribuir al objetivo de usar algoritmos no convencionales, ¿cierto? Y poder calcular sumas y restas. ¿Listo? Entonces, digamos que, por ejemplo, ese que aparece ahí, uno pensaría que sí cumple con los requisitos que está propuesto, ¿cierto? Aunque, pues fíjense que faltaría por acá como el título, pero si me voy a los ítems de evaluación a la rúbrica, aparentemente ya cumpliría con todos los requisitos. ¿Listo? Bueno, siendo las seis y siete, no sé si tienen alguna pregunta en este momento, alguna duda con respecto de lo que estamos viendo. La idea, el objetivo, la meta para el día de hoy, pues en cierto modo era también permitir que ustedes analizaran actividades de sus compañeros, que analizaramos situaciones en donde ustedes analizaran si eso se torna como una expectativa de nivel superior, de nivel medio. ¿Listo? ¿Listo? Y a través del debate poder, digamos, llegar a ciertas conclusiones. ¿Listo? Entonces, esa era mi meta para hoy, trabajar dentro de una sesión de clase. Y la idea, como siempre, es generar como nuevas ideas, como nuevas herramientas que pensemos un poquito en esos conceptos que nos proponen para la enseñanza de los números naturales, específicamente ahorita la enseñanza de las operaciones básicas. Y, de esa forma, tratar de ya para las siguientes, analizar un poquito más lo que nos están pidiendo y hacer una evaluación un poquito más rigurosa con las actividades de los compañeros. ¿Listo? Entonces, bueno, no es más, voy a dejarles de compartir mi pantalla. Recordarles, ya estamos, nos quedan más o menos como tres semanitas dentro del tiempo regular. Recuerden que, si por alguna casualidad, ustedes están, digamos, atrasados de pronto con el curso número dos o apenas van iniciando. Recuerden que, ustedes tienen tiempo hasta, hasta diciembre para poder desarrollar las actividades y poder culminar el 100% del trabajo. ¿Listo? Entonces, pues, no es más, muchísimas gracias. Nos veremos dentro de ocho días sin falta, el próximo nueve de noviembre. Y, pues, nuevamente, muchas gracias por su asistencia y que tengan un resto de día agradable. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, feliz noche para todos.